Por conocer, ¿qué plataformas tú puedes indicarle a la comunidad de que realmente pueden utilizar de manera segura? ¿Qué plataformas existen para medio de pago? Vale, lo primero de todo, bueno, como nos está viendo tanto en América como en Europa, hay diferentes tipos de plataformas. Yo voy a nombrar las que son más recomendables por dos motivos. Pues una cosa, la seguridad que tiene la plataforma en sí y otra cosa porque todo el mundo la suele conocer dentro de este mundo. Serían en este caso, en las que yo puedo recomendar, las principales serían Coinbase, la segunda sería Binance y luego ya habría terceras opciones, cuartas opciones, como pueden ser desde otros métodos de pago un poco más diferentes, que no sea con tu propia tarjeta de débito o de crédito. En este caso sería Paxful, es una plataforma bastante interesante en la cual tiene más de 300 métodos de pago diferentes, como tarjeta regalo de Amazon, Paypal en este caso, Payair, hay otro tipo de tarjeta regalo que también se pueden canjear desde ahí. Y bueno, hay un Simfit, también puedes hacer una compra-venta también con otro tipo de criptomonedas incluso, así que es una plataforma universal porque el cambio lo haces con otro tipo, o sea, con otra persona dentro de la plataforma. Está LocalBitcoin también y bueno, aquí en España también se suele utilizar Bit2Me, es una plataforma española bastante segura, hace mucha promoción sobre todo con la academia que ellos tienen gratuita, que en la cual te da mucha formación, incluso hay personas que bueno, solamente con leerse sus artículos, sus vídeos y demás, pues bueno, puedes aprender las cosas esenciales del mundo de las criptomonedas. En este caso, bueno, ¿alguna otra que puedas mencionar tú, alguna otra que conozcas? Mira, no, la mencionaste, realmente la que más utilizo es Coinbase, por ejemplo, en la página del producto que te menciono, utilizo a través de ella, de esa plataforma, para ello recibir los pagos. Claro está, ahora te pregunto, ¿qué tan seguro es? Es decir, para las personas que desconocen de este tema, ¿qué tan seguro pueden ser estas transacciones? Porque nosotros que manejamos la información sabemos que es seguro, porque si hay una página que cuenta con las medidas de seguridad, o los protocolos en sí, deberíamos sentirnos cómodos con eso. Vale, lo primero de todo, gracias a estas plataformas, el alcance a comprar Bitcoin es mucho más fácil. Estas plataformas lo que hacen es dar la facilidad. Esa facilidad se convierte en una comisión para esa plataforma, evidentemente. Al igual que cuando queremos ir a un país extranjero, queremos cambiar nuestra moneda local por la de Europa, en este caso, a dólares, cuando quiero ir a Estados Unidos, el propio banco, el propio cajero, la casa de cambio te da una comisión, que se tiene que quedar. Pues exactamente pasa con estas plataformas en Internet. La seguridad que te da es muy alta, porque al fin y al cabo son empresas multimillonarias, ya son multimillonarias, y muchas de ellas, en este caso Coinbase, está dentro de un grupo inversor en el cual está BBVA, que es un banco español muy, muy potente. Y a nivel mundial creo que también se conoce bastante. Es el promotor principal de Coinbase, en este caso el que tiene un accionario mayoritario dentro del fondo de inversión que tiene. Entonces, mucha más seguridad y tranquilidad saber y conocer ese tipo de cosas que, bueno, por Internet no se le puede conocer, pero cuando quieres investigar, conoces, preguntas a un montón de personas y sobre todo gente del sector, pues te van incluso dando más pistas de por qué elegir una plataforma en vez de otra y por qué motivo es, al fin y al cabo. Seguridad total. Binance también es la empresa, en este caso la plataforma, la casa de cambio, Exchange, como decimos en este mundo, que sería la que más transacciones por minuto y por segundo hace en el mundo. Luego ya tenemos otras en cuanto a cantidad también de capitalización bursátil que maneja la propia plataforma y, bueno, está Bitnex también, hay muchas, pero bueno, por nombrar algunas. Sí, realmente, bueno, esas son buenas todas, pero si las comparamos, porque el ejemplo que estaba colocando al inicio, y esta mañana lo dije, es con el banco. Por ejemplo, estas plataformas cobran comisiones, ¿cierto? Claro, sí, sí, sí. O cualquier otra, Paypal, ¿qué te puede decir? Skrill, que son empresas que también manejan este tipo de transacciones. Ahora, hablando en el término de la plataforma, como ejemplo del banco, el banco también cobra una comisión. Bueno, ¿qué tan pequeña o, digamos, es en relación a esa comisión que cobra el banco? Es decir, ¿la comisión que cobra en cripto en relación al banco? Los propios bancos, por lo menos aquí en España, no manejan criptomonedas. No sé si te refieres a eso, pero si quieres hacer una transacción, por ejemplo, con Coinbase, que yo esta mañana estaba sacando dinero para probar la tarjeta, que es la primera vez que lo utilizo para retirar dinero del cajero, el propio banco a donde he ido y a sacar dinero me ha cobrado una pequeña comisión. Es igual que cuando tú tienes una tarjeta de crédito y quieres ir a un banco a sacar dinero a crédito, es un dinero, en ese caso, que no es tuyo, que el propio banco te cede por el propio banco que está ahí, ¿será tu propio banco o no? En este caso, Coinbase no tiene sucursales bancarias. Binance tampoco tiene sucursales bancarias. Puede que tengan acuerdos con algunos bancos para no cobrar comisiones. Incluso esta tarde un suscriptor de mi canal me ha comentado la plataforma Wirex, de las tarjetas, la tarjeta Wirex, que, bueno, tiene un sistema diferente. Ellos cobran una mensualidad al mes por el uso de la tarjeta. Desconozco hasta qué límite puedes sacar, pero los retiros, por ejemplo, en bancos Bank Inter es gratuita. Tú retiras 100, 250 euros y no te cobran ninguna comisión. Entonces, es un caso especial y, bueno, cada plataforma tiene sus comisiones o ganan dinero de una forma o de otra. Yo, dentro de poco, incluso voy a hacer una comparación de diferentes tipos de tarjetas, porque sí es interesante para diferente tipo de perfil de consumidor tener una criptomoneda u otra. Si hay gente que quiere sacar dinero solamente, pues a lo mejor le conviene mejor tener una tarjeta de esta empresa. Pero si solamente va a hacer compras, a lo mejor le conviene otra. O a lo mejor no hace falta la tarjeta, solamente quiere utilizarla para mover criptomonedas. Sí, bueno, por ahí era más o menos lo que yo te estaba preguntando, pero, es decir, la transacción, una transferencia bancaria, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo. Vale, las transferencias. Si yo quiero enviar dinero desde acá, República Dominicana, te quiero enviar el dinero a ti, por ejemplo, la transferencia es costosa. Y se tarda un ejemplo de más o menos 5 a 8 días hábiles. Es mucho. En este caso, con las criptomonedas, ¿más o menos cuánto sería el tiempo? Pues es una gran ventaja el uso de mover dinero con las criptomonedas, por el simple hecho de que, como bien has dicho tú, a través de transferencia bancaria, de una transferencia de una cuenta a otra, te va a cobrar comisión. Sea bien el banco emisor o el receptor, siempre va a haber una comisión por medio. Y luego, aparte, lo bueno que tienen las criptomonedas es que si yo te quiero enviar dinero a ti, tú me pasas tu dirección, yo te lo envío, y es muy probable que muchas plataformas ni siquiera te cobren comisión por el movimiento. Pero lo que sí que hay es un fee, se le domina el gas. El gas es una pequeña comisión que se lleva a la red, la propia red, por el uso y el movimiento de ese dinero. Dentro del mundo fiat, dólares, euros y demás, hay una comisión bastante excesiva. Estamos hablando de que a lo mejor una transferencia que quieres hacerme de 100 euros, te pueden cobrar incluso 10 o 15 por hacer la transferencia a otro país y demás. Es muy cara. Y lo bueno que tienen las criptomonedas es que si yo te quiero mandar esa misma cantidad convertida a Bitcoin o Ethereum o Doas o cualquier criptomoneda, aparte de que se hace incluso en el momento, en pocos segundos o en pocos minutos, dependiendo de la criptomoneda, la comisión es muy bajita, es muy pequeña. Estamos hablando de lo mejor que pueden ser céntimos o incluso puede llegar a 1 o 2 euros por el hecho del uso de la red, que en ese momento a lo mejor está muy llena, que hay mucha gente haciendo transacciones y puede que tarde incluso un poquito más. O que la comisión la quieras añadir tú. Incluso quiero pagar un poquito más, que incluso la puedes elegir en diferentes plataformas, para que el dinero le llegue antes todavía. Lo bueno que tiene en este caso Ethereum en contra de Bitcoin es que las transferencias son más rápidas. Igual que la criptomoneda Dash, también es una criptomoneda muy rápida, llega el dinero casi instantáneo. Gracias por ver el video.